El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolónio Betancourt, debe a conocer que en lo que va de este año se han presentado 2.413 divorcios necesarios, de los cuales el 3% de esta cifra es por adulterio. Así es, desde hace mucho tiempo ha habido un reclamo que como delito el adulterio no se han promovido asuntos, no se han hecho investigaciones y había quedado en el olvido que entonces debería desaparecer del Código Penal. Eso hizo el Congreso del Estado, derogó el delito de adulterio y ahora únicamente prevalece como causal del divorcio, que en el caso de Durango como causal tenemos aproximadamente el 3% de demandas reclamando el divorcio por causa de adulterio. Tenemos un total de 2.413 divorcios necesarios, de los cuales el 3% de la causal es adulterio. Esta fue la información que dio a conocer el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolónio Betancourt, informó para HP Martínez, Auxiliceros.